Hay una noticia política que se va sosteniendo en las últimas dos semanas que se manifiesta de distintas maneras, que es el registro de que hay algún tipo de quiebre en la relación entre el presidente Javier Milei y la opinión pública, que es su principal activo, dado que no tiene gobernadores ni tantos legisladores, ese apoyo popular sostenido durante tantos meses de ajuste y recesión era lo llamativo, pero hace un par de semanas donde empezaron a aparecer encuestas que mostraban algún tipo de más rechazo que aprobación por primera vez. En ese punto, ayer hubo el índice de confianza del consumidor, la difusión a través de la Universidad Torcuato y Tela, con una caída de casi 15% en la confianza en el gobierno. Y una de las encuestadoras que en estos últimos días, a mí por lo menos me había llamado la atención uno de los resultados que había publicado, es Sheila Bilker, analista de opinión pública de la consultora 3.0, porque por primera vez a ella le había dado más rechazo que aprobación de la gestión presidencial y está en línea para que nos cuente un poco el detalle de dónde radica ese quiebre que se está registrando. Buen día, Sheila. Acá Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jairo? Buen día. Gracias por el madrugón, primero que nada. Sabes que me cuesta, sí. Gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de hablar con vos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver, miren, en los últimos 15 días pasó, yo diría, un súper combo de cosas, ¿no? Digamos, pasó el reto de los jubilados, pasó el reto de las tarifas educativas, pasó la nena de aseada, pasó el aumento de tarifas, también el aumento, algo que por ahí tiene menos cobertura media, digo, en los diarios, ¿no? Pero el aumento del boleto de trenes y el aumento del boleto de colectivo. Pero es algo que, digo, le pongo el foco porque creo que la investigación Quali lo ves con mucha claridad como cuando se está al borde con la guita un mínimo aumento y bueno, termina desestabilizando, ¿no? Entonces, y realmente es algo que genera a mi dejo, dejar de hablar mucho el ojo, incluso en los grupos que tienen afinidad con el gobierno. Entonces vos, por lo tanto, tenés ahí un, yo diría, una cumulativa de fenómenos, por supuesto lo has tenido en situaciones que son difíciles para el bolsillo de la vida cotidiana, creo que este combo, desde algún momento, alcanza, se trata de la fatiga. Y bueno, creo que de la mano de esto viene el, también, hay que sumar a lo que todavía nosotros no registramos en la investigación, digamos, porque lo terminamos el día previo, la fotocasta, ¿no? Digamos, una cosa más actitudinal del presidente, ¿no? Dentro de esta nueva faceta, que es la de mi ley más político, ¿no? Digamos, de hecho nosotros nos preguntamos si cae porque se vuelve político, o se vuelve político porque cae, y creo que, bueno, es difícil de responder eso, pero lo que sí me da la impresión es que, bueno, hay alguien visto, digo, que se rompió, no es una calle de pera abrupta, el gobierno sigue teniendo activos, sigue teniendo como activo el sentimiento antiquijinerista, de hecho, fíjate que en el último tiempo, con el dinero zombi, con el que es porro que con Cristina, o sea, ese contraste sigue siendo un activo, pero por supuesto, el gran factor de orden, no quiera esa versión, a pesar de una versión sostenida, recetada, ¿no?, con fuerte inercia, bueno, me parece que ese factor de orden, ese número mágico de más de 50 puntos o 50 puntos, bueno, creo que eso es algo que, bueno, que se perdió, que se rompió, y creo que es difícil de recomponer, ¿no?, digamos. Bueno, sobre todo porque, bueno, creo que hay algo en la postura con jubilados, en la postura con educación, creo que hay algo que lastima fuertemente al universo de la clase media, no a la casa, entonces hay algo como, bueno, la vida útil de ciertos discursos empieza a flotear, ¿no? Es impresionante cuando vos hiciste la enumeración recién del supercombo, jubilaciones, universidades, la nena gaseada, aumento de colectivo, aumento de tren, después, que no lo llegaste a medir, aumento de tarifas, la fotocasta que dijiste, es un combo que me hace preguntarte, ¿y como activo sigue teniendo el hecho de bajer la inflación? Porque en todo caso es el activo, aun cuando la discusión de quién la llevó a 25, la herencia o él sigue estando, en términos técnicos, qué sé yo, es una inflación menor a la del último mes puro de masa, ¿eso es un activo o se pierde? Mira, todavía es un activo porque, digo, Milay llevó ese, ese era el principal problema del país, a un lugar, yo te diría, lo sacó un poco de la preocupación, ahora lo que estamos viendo también son movimientos en los cuales la inflación como problema vuelve a crecer, ¿no? Venía en una escena descendente muy intensa, en todas nuestras mediciones venía, o sea, el problema de la inflación iba desapareciendo paulatinamente de la escena, y en las últimas dos mediciones vuelve a crecer. ¿En serio? ¿Eso que podrá estar asociado a inflación vinculada con servicios públicos? ¿O cómo? Porque es fuerte, uno venía viendo que crecía empleo como preocupación, pero como me digas, en las últimas dos semanas crece inflación como preocupación, es un dato. Vuelve a crecer, yo creo que está asociado, vos dijiste servicios públicos, yo creo también tarifas, y también es posible que, no sé si vos escuchaste lo mismo, pero es posible, viste, que el presidente viró un poco la centralidad de su discurso de la inflación al déficit cero, ¿no? Claro. Con la impresión en la presentación del presupuesto, por ejemplo, no digamos que se cambia, el día me parece que ya se consideraba como una meta cumplida, uno podría decir, ¿no? Claro. Entonces empieza a desplazarse de la centralidad, la verdad no lo sé, pero sí vemos que eso, que era un gran activo de gobierno, empieza a tomar un poquito de velocidad de nuevo, por lo menos en la percepción. Impresionante. Sheila Wilker, directora de la consultora 3.0, ayudándonos a entender qué es lo que está pasando en este punto de quiebre, que es la noticia de los últimos 15 días, en la imagen del presidente que la registra, obviamente el propio jefe de Estado, y por eso está reaccionando con este tipo de manifestaciones en las últimas semanas. Te agradezco la charla, Sheila, y siempre es un lujo tener tus laburos, tus informes, con la calidad que tienen, para todos los que seguimos la política, la verdad que es una herramienta muy, pero muy válida. Te mando un abrazo. Gracias, Jair, un abrazo para ustedes. Beso grande. Ahí estamos, tratando de entender en detalle lo que está haciendo ese hecho de punto de quiebre de la relación del presidente con la opinión pública. 7.40.000.